¿Y la fundación? Bueno pues muchachos, me llegó el momento de darle la cara a todos. Vaya más bien pensando que es lo que le va a decir a la Blanca. Pues sí Mateito, ojalá que la Blanquita no esté en el mismo plan de ustedes. Bueno no peor mi perro, bueno pues parece que... me llevó la obra. ¿Sabes qué perrito? Yo le voy a dar un consejo. Dígale lo mismo que nos dijo a nosotros que no estaba muerto, que andaba de parranda. Así cuando se fue nos dejó azules. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Este nosotros nos queríamos convocar porque les tenemos una pequeña sorpresa. lo que ustedes van a ver... no es un milagro. divinos y nos las cantó. Nosotros pensábamos que estaba loco. Pero bueno... aquí les tenemos esta curiosa sorpresa. Estoy vivo. Y perdónenme... por haberles hecho creer que estaba muerto. ¿Por qué me engañó? ¿Por qué me dejó la comida? ¿Por qué le he hecho eso, Javier? ¿Sabes qué? Bueno, y está muerto. ¡Muerto, Javier! Y nunca lo voy a perdonar. ¡No la toques, idiota! Bienvenido al barrio, Socito. ¿Pero qué, mamita? No me salió con que ahora le gusta al viejo Javi, ¿no? No. ¿Qué va, Raspo? Lo que pasa es que el man se ve así todo seriecito, todo educado y eso es bacano, ¿no? No, ¿sabe qué no es bacano? Porque a ustedes las amiguitas no les traman los manes con estudio. A ustedes les traman los manes que tengan billete, que tengan carro, que porten los vallos. ¿Sí, pilla? Que va a dejar ser tan egoísta, que cuando una se enamora no le importa la plata, o no me ve a mí. ¿Pero qué, mamita? ¿Usted sigue en serio conmigo? Porque usted sí me trama el reguero, ya sabe. Claro que voy en serio, ¿no ve que perdí clase y todo por venir a verlo? ¿O eso no le dice nada? ¡Despiertes, hermano! ¿Sabe qué, mamita? Ya dejé las carchas a lo bien hecho, ¿sabe qué estaba pensando? Como en darnos un rollis en otro pueblo, en otra ciudad, salir a pasear, ¿qué tal los dos un ticos? ¿Qué, como si fuéramos novios? ¿Cómo así que si fuéramos novios? Es que ya no somos novios, a mí no me coloque con declaradas ni nada de eso por el estilo. ¿Qué pasa? Mi amigo Raspu. ¿Y la señorita Luisa? ¿Qué hubo, Javier? ¿Cómo está? Muy bien lo buscaré a Blanquita. Hablar con ella y a ver a la niña, porque es que anoche las cosas no salieron nada bien. ¿Y qué, viejo, Javi? Ya no hice la nena, ya no hice la rujita, mejor dicho, el chino abogado y todo. No, para mí que ya se cree el riquillo de la banda, ¿no? El comédito. No es eso, Raspu. Lo que pasa es que son estilos de vida, ¿sí me entiende? A veces las cosas cambian, las costumbres cambian, no cambian. La vida nos hace cambiar, para mal o para bien, pero nos hace cambiar. Sí, claro, se me doy de cuenta. Desde que se abrió para Europa y nos faltó. Yo les pido un permiso. Y hablamos luego. Sí, ya no, ya no hice meado, ya no hice. ¿Pero qué? ¿Un chorrisita? ¿Pero qué le gustó o qué? ¿Sí? ¿Le gustó? Ay, que no. Yo tengo que tratarme en serio a mí, porque usted no sabe con quién se está estreteando, mamita. Ya le dije que yo voy en serio, es que no escuchó.